Bueno, para mi amigo Héctor Hernández, el dueño del monte, va dedicada de parte mía a su amigo Mariano Gómez, esta chacarera, que va estrella guía. Gracias. Cuando brinden con mi sombra porque me falta un amigo, no serán igual las penas que invito del vino, tras un hombre seré por el camino. Si me lleno los bolsillos y se vacía mi alma, y a ladrillo por ladrillo prefiero hacer mi morada, y mi vida será asegurada. Seguiré mi estrella guía aunque se nublen los cielos, andaré por esta vida como decía mi viejo, porque ayer encenderé la luz un sueño. Gracias. 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 Hola. Gracias. Si se caigan en mi pecho esa guitarra del alma Que los vuelven del lucero a regenzones de zamba Y me tienen nacido guitarra de mar Y cuando vuelva por el pago y no me sienta en mi casa Que me pierda en el abrazo renovador de mi infancia Porque al ser lo que fui tendré esperanza Si en los ojos de los niños queremos ver mañana Encaucemos este río a la silla centrada La paz hecha estará asegurada Seguiré bien entre la guía aunque se nublen los cielos Andaré por esta vida como decía un viejo Porque la encendé a tu cuerpo